Primero porque creo que tengo más talento para eso y además desde que estudié en la universidad la escala pequeña siempre se me ha dado mejor que la grande. Pues cada uno tiene un... no sé, la controlo más, ¿no? Segundo que me gusta. Tercero también ha sido por una decisión estratégica porque llegó un momento en el que por la crisis yo pensé que la obra nueva, o sea, lo que es la obra nueva había muerto. Entonces la renovación, la rehabilitación y la reforma tenía muchísimo más futuro que la obra nueva. Entonces decidí tirar por ahí. O sea, se han sumado una serie de cosas y luego además que no sé por qué profesionalmente las experiencias que tengo son de interiorismo, aunque no iban a ser de interiorismo. Entonces se suma mi experiencia profesional con mis gustos, con mis capacidades y con lo que pienso que me puede dar más trabajo y entonces así salió el interiorismo.